¡Gol! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. El equipo está entregado, resignado, quiere que termine el partido ya mismo. Está claro que quedó de resionante, todo lo que toca lo manda a guardar. Son muy superiores en este tramo del partido, si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Una presentación inesperada. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien la hizo! ¡Le pega desde ahí! ¡Gol! 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 ¡Linda chance de gol, puede ser! ¡Y le pega el arco! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Qué buena pelota! ¡Le pegó a más! ¡Gol! 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 ¡Vinici súper limpia, este es en cada acta, continúa el observacido! ¡Vinicioné! ¡Vinicio 한다! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una más y van! Y esto es una fiesta de goles Vinicius Junior Brillante control ¡Viva el fútbol! ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Este gol Cuidado Esta puede ser muy buena Gran pase, le puede pegar Ahí va el disparo ¡Gol! Vinicius Junior ¡Vinicius Junior! ¡Gol! Tiene espacio ¡Le da de ahí! ¡Gol! 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 ¡Que flote la garganta! ¡Gol! Vinicius Junior Recupera la pelota Deymar ¡Qué pelota le puso! ¡Le pegó lo más! ¡Gol! ¡Otro más y van! ¡Impresionante! Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Se para la contra Qué bien se escapó Gran oportunidad Goal, 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 goal Vinicius Jr. Ahí va el disparo Gran oportunidad Con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja Y prácticamente líquido el partido en los primeros 45 minutos ¿Cómo se sale a jugar ahora? ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Bueno, tranquilos muchachos ¡Gabriel Jesús! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Le pegó! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tan rapidito! ¡No hay cabeza que aguante! ¡Gol, gol, 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 golain! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! Vinicius Junior ¡Bu... ¡Vinicius Junior! ¡Buf... ¡Buf! 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 cerrados los pueden lamentar al final. Vinicius Junior. Busca a Vinicius Junior. Metió el disparo. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Con las notas de espectacular.